Todo esto son ampliaciones de la red HFC, hicimos dos ampliaciones en estos últimos días, la más importante y la más, yo le digo, la más trascendente porque los vecinos donde fuimos no tenían otra opción, no estaban las otras empresas, pagaban abonos muy caros, estoy hablando del barrio San José, que es un loteo alejado de lo que es la urbanización, que es una urbanización que se está comenzando recién ahora en el sector noreste de la ciudad, y ahí hicimos un esfuerzo y llegamos con nuestra red a toda esa gente. Y también realizamos una ampliación en una zona de Villa Argentina, la zona de Almirante Brown, Moneto, Los Constituyentes y Hernández. Es un sector también que hacía rato que lo estaba requiriendo la gente y tenemos pensado para agosto aproximadamente realizar una ampliación ya de más importante, que es en el sector de Villa Argentina, que después ustedes si se fijan en nuestra página, ahí lo van a poner, ver mejor. Así que estamos, la verdad que estamos muy satisfechos, y como te decía en el barrio San José, prácticamente, viste que ahí hay muchas viviendas que ya están terminadas, pero hay muchísimas que se están haciendo, son alrededor de 200 lotes, de todas las viviendas, me comentaban los chicos recién, prácticamente todas las viviendas que están, digamos, habitadas en este momento, hemos llegado con nuestro servicio, así que para nosotros es una alegría inmensa. Contame, ¿en cuánto se han incrementado los afiliados, los asociados a la COISPU con este nuevo servicio, tanto de televisión como de internet? Y la verdad que es un número muy importante. Nosotros entre los dos servicios estamos superando los 7.000 abonados, lo cual es una cifra muy, muy importante, y estamos ahora tratando de crecer, como te decía, en completar los sectores que aún nos faltan, que nos falta algo de Villa Argentina, algo en el sector sur, para seguir creciendo, la idea también de comercializar los productos en cuanto a la combinación de ambos servicios, ya sea televisión, ya sea internet, estamos trabajando, ya lo habíamos mencionado en otra oportunidad, estamos terminando de hacer una encuesta con nuestra gente, con la gente que tiene un servicio y no tiene el otro, y bueno, estamos viendo realmente que las tendencias van cambiando, si bien la gente sigue mirando, digamos, televisión, lo hace no con los canales que lo hacían antes, con los medios que no hacían antes, sino también a través de las plataformas, lo está haciendo mucha gente, sobre todo el sector más joven, a través de datos, digamos, de internet. Así que estamos trabajando comercialmente para ofrecer todo ese tipo de productos, y por supuesto también avanzando en toda la ciudad, porque ese es nuestro objetivo, cubrir toda la ciudad para tener la presencia en todos los sectores.